¿Cómo quitarle el acceso a aplicaciones y juegos para que accedan a nuestro micrófono en una tablet Huawei? Si queremos que los juegos y las aplicaciones que no tengan acceso a nuestro micrófono, lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y una vez que está dentro de ajustes, en el menú izquierdo tienes que darle a aplicaciones y notificaciones. Ahora, en el menú derecho, tienes que darle a permisos. Ahora, como lo que queremos hacer es quitarle el acceso al micrófono, le daríamos a micrófono y los que salen así marcados son los que están activados, así que por ejemplo, dale a que queremos quitar este. Vale, ahora le daríamos para atrás y ya estaría. Espero que te haya servido el vídeo, si es así, te agradecería y me haces un me gusta. Hasta la próxima.